Bien mis niños, vamos a continuar entonces con los bits ahora de inteligencia y vamos a comenzar con los incas que estamos viendo desde este mes porque estamos trabajando nuestro Perú hermoso, Perú majestuoso. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a ir colocando los bits en su lugar, ¿listos? Comenzamos, bien sentaditos, preparados para comenzar, a ver Arianita, Arianita, sentaditos y vamos a comenzar, Dayir y Manol y mi querido Leonardito, por favor bien sentados, continuamos y dice así, bits de inteligencia categoría incas del Perú, comenzamos ahora con Manco Capac, Manco Capac, su nombre en quechua era Manco Capiac, él fue el fundador del imperio de los incas, muy bien, es el protagonista de dos leyendas muy conocidas como la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Capac que nama Oclio, en la leyenda de los hermanos Ayar, él tiene el nombre de Ayar Manco, que es muy similar al que se quedó con su nombre de Manco Capac, muy bien, continuamos ahora con el siguiente Inca, obsérvalo bien, míralo, él es Sinchirroca, Sinchirroca, ¿qué significa? A ver, Sinchirroca, Sinchirroca significa guerrero magnífico, fue el segundo gobernador del Curacasgo del Cusco, su gobierno empezó aproximadamente en el año 1230 y termina aproximadamente en el año 1260, ya ven, él también fue uno de los grandes, grandes zapas, zapas incas, o sea, siendo los gobernantes de esos tiempos, continuamos con nuestro siguiente Inca, tenemos a Yokel Yupanqui, aquí está, Yokel Yupanqui, observamos bien a nuestro Yokel Yupanqui, y vamos a dar su información, a ver, Yokel Yupanqui, su nombre en quechua es Yuki Yupanqui, que significa zurdo memorable, ¡ay, él era zurdo! Su manito preponderante, su manito que dominaba, era la mano izquierda, fue el tercer gobernante del Curacasgo del Cusco, y no logró casi ninguna expansión territorial a lo largo de su gobierno, pues las luchas constantes por la permanencia en, digamos, en el gobierno, impidieron a que él lograra que nuestro imperio crezca, ¿no? no hizo que nuestro imperio crezca, bien, siguiente Inca, tenemos a Maita Kapak, aquí está, miren, Maita Kapak, observalo bien, él es Maita Kapak, Maita Kapak, su nombre en quechua es Maita Kapak, ¿qué significa y dónde está el poderoso? fue el cuarto gobernante del Curacasgo del Cusco, Maita Kapak era muy, muy pequeño para asumir el poder, por lo que su tío asumió el mando hasta que él tuviese más edad y se sienta más maduro para el gobierno, ¿y quién era su tío? El anterior que vimos, Yoke Yupanqui, muy bien, continuamos ahora con Kapak Yupanqui, miren, aquí tenemos a Kapak Yupanqui, acá está, listo, él es Kapak Yupanqui, su nombre en quechua es Kapak Yupanqui, fue el quinto gobernador del Curacasgo del Cusco, entró al poder mediante un golpe de estado a su primo Parco Huamán, quien había estado destinado originalmente para el trono del Cusco, es decir, para que sea inca, era su primo, y él hizo un golpe de estado, ya miren, desde hace tanto tiempo, ya existían esos golpes de estado para poder guinar, para poder quitar el poder, ¿no? Kapak Yupanqui resultó ser un aguerrido gobernante y también muy maquiavélico, maquiavélico significa que era muy manipulador, era muy malvado, si vamos estudiando poco a poco acerca de este querido Kapak Yupanqui, era un inca muy malvado, bueno, pero no vale contarles esas cosas a ustedes chicos, siguiente, tenemos a Inca Roca, aquí tenemos, mírenme, a Inca, Inca Roca, Inca Roca, su nombre en quechua es Inca Roca, que significa Roca, Roca Fuerte, primer inca de la dinastía Hanan Cusco, llegó al poder mediante un golpe de estado contra el inca Kapak Yupanqui, igual, él lo derrocó, mejor dicho, él no fue por dinastía ni nada, sino que lo derrocó a nuestro querido Kapak Yupanqui, muy bien, ahora tenemos a nuestro siguiente inca, que es Yaguar Huaca, su nombre en quecha Yaguar Huaca, que significa el que llora sangre, fue el séptimo gobernante del curacazgo del Cusco y segundo gobernante de la dinastía Hanan, fue secuestrado por los ayamarcas, porque también querían gobernar en el Cusco, pero no pudieron, luego de esto, el gobernador de Ayamarca se compadeció de él y lo dejó libre, y lo dejó gobernar por un poco tiempo, luego llega nuestro siguiente inca, que es uno de los más importantes, que es Huiracocha, mira, aquí tenemos a Huiracocha, su nombre en quechua significa Inca de Huiracocha, Su verdadero nombre fue Jatuntopac, toma el nombre de Huiracocha, Inca, porque aseguraba él que tenía un buen control y además que venía del nombre divino del dios Huiracocha, o sea, él decía que tenía toda esa bendición y dinastía del dios Huiracocha. Luego tenemos a Pachacútec, este sí fue un gobernante muy bueno chicos, este sí fue un Inca Pachacútec que hizo que se expandiera nuestro Tahuantinsuyo, creció muchísimo, muy bien, Pachacútec, su nombre de este gobernador, quien lo convirtió en un simple curacazgo y en un gran imperio del Tahuantinsuyo, por eso les digo que él hizo que el encarnato crezca, que el Tahuantinsuyo creciera bastante. La victoria sobre los chancas hizo que Huiracocha, Inca, lo reconociera como su sucesor alrededor de 1438. Aparte de eso, miren, nuestro Pachacútec era un gran guerrero, por eso él admiraba y respetaba a los guerreros. Muy bien, siguiente tenemos a Tupac Yupanqui. Ay, no quiere salir nuestro Tupac Yupanqui, aquí está. Ahora, Tupac Yupanqui, nombre en quechua Tupac Inca Yupanqui, fue un destacado militar que logró importantes victorias durante su gobierno al lado de su padre Pachacútec. Gobernó desde los 15 años de edad junto a su padre. Pachacútec, digamos que lo educó bien como Pachacútec, también fue un buen guerrero, Tupac Yupanqui también. Por eso dicen que hijo de gato, caza ratón. Ese es un dicho muy famoso. Siguiente. Tenemos a nuestro Inca, Huayna Capac. Ay, ay, ay. Ya empieza el final de nuestro querido, de nuestro querido Inca Nato. Ya va terminando y acá, acá vienen los errores de Huayna Capac. Bien, comenzamos. Huayna Capac. Su nombre en quechua es Huayna Capac, que significa, soy, era un rey joven. Durante su infancia y juventud, fue llamado Inca Cusitulpa. Tito Cusiguaipa. Muy bien. Dice, fue el gobernante más joven del imperio incaico. Mira, imagínate, era uno de los más jovencitos, tanto como lo fue también su antecesor, que fue Tupac Yupanqui. Él también gobernó desde muy joven. Y ahora comenzamos ya con los que van a terminar con nuestro imperio. Este es el último Inca que viene por dinastía. Tenemos a Huáscar. Miren, aquí está Huáscar. Él sí era destinado a ser nuestro gobernante. Él sí era destinado a ser nuestro zapah Inca. ¿Y qué dice de nuestro querido Huáscar? Su nombre en quechua era Huáscar. Huáscar en quechua. Era el príncipe elegido para el imperio incaico. Huáscar había nacido probablemente en Guaripata. Perdón, en Huáscarpata. Y de ahí viene su nombre. Como nació en Huáscarpata, por eso le pusieron el nombre de Huáscar. Y fue designado como sucesor por los orígenes nobles de sangre. O Panaca, real del Cusco. Es decir, él estaba nominado a ser gobernador. Pero lastimosamente apareció aquí nuestro queridísimo y último Inca que hizo que nuestro imperio incaico cayera. Y aquí con ustedes, Atahualpa. Atahualpa, como ya les dije en la clase pasada, él no pertenecía a ninguna dinastía. Y dice así que su nombre en quechua era Atahualpa. Atahualpa, así como suena. Atahualpa, no era Atahualpa. Era Atahualpa gallo. Mató a su hermano Huáscar para instaurarse en el reino. Sus hijos fueron Pucasiza, Flor Roja, Guaylpacapac, Diego, Yaquita, Francisco Nicanuro, que fue el gusano del fuego, Juan Quispe Tupac y Francisco Tupac Abullucci, Carlos Felipe y María Isabel. Mira cuántos hijos tuvo nuestro querido Atahualpa. Pero lastimosamente con él terminó nuestro imperio de los incas. Bueno, mis niños preciosos, muchas gracias. Ahora sí, vamos a terminar con nuestros bits de inteligencia de los incas. Bien, pero sin antes repetir el nombre de cada uno para recordarlos. Bien, él era Atahualpa. Estamos retrocediendo ahora. Huáscar, papá de ambos. Huayna, Capac. Muy bien. Después, ¿quién venía? A ver, nos recordamos. Ariana, Ariana, antes de Huayna, Capac, ¿quién era? Tupac Yupanqui. Muy bien, que era hijo de Pachacútec. Muy bien, mira, nos estamos recordando. Y después, antes de Pachacútec, ¿quién era? Guiracocha. Antes de Guiracocha, ¿quién estuvo? Yaguar Huaca. Antes de Yaguar Huaca, ¿quién estaba? Inca Roca. Mira sus caritas, date cuenta, reconocelas. Inca Roca. Antes de Inca Roca, ¿quién gobernó? Capac Yupanqui. Acá está nuestro Capac Yupanqui. Antes de Capac Yupanqui, ¿quién estaba? Maita Capac. Acá está Maita Capac. Antes de Maita Capac, Sinchi... No, perdón, Yokel Yupanqui. Acá está el Yokel Yupanqui. Y antes del Yokel Yupanqui, Sinchi Roca. Acá está Sinchi Roca. Y el primero es Manco Capac, que fue el primer gobernante y fundador del Imperio de los Incas. Muy bien, mis niños. Espero que les haya gustado. Es un poquito largo la información, pero estamos aprendiendo. Es decir que cuando a ti te pregunten, ¿tú sabes acerca de los Incas? Tú le vas a poder decir, sí, yo sé mucho de los Incas. Sé el nombre de cada uno de ellos. Sé quién era quién. Sé quiénes estaban elegidos para ser los gobernantes y quiénes no. Y vas a saber en realidad nuestra historia. Muy bien, porque peruano que desconoce su historia no es peruano. Peruano que la conoce, sí. Cuídense mucho, mis niños. Un besito. Y ya nos veremos prontito, prontito, prontito en los siguientes videos. Por favor, quédate en casa. No nos toca salir todavía. Besos y abrazos. Cuídense mucho, mis niños. quédate en casa. ¡Muchas! Comunicaciones.